Y hablando de carnaval, estupendos carnavales los que están viviendo los canarios, los galitanos, en cualquier punto del país, hay muchísima alegría en estos días. Bueno, pues vamos a rendir homenaje a Canarias, lo solemos hacer con mucha frecuencia en nuestro programa, en la rosa de los vientos, y enfilamos proa hacia Canarias, hacia las islas afortunadas, hacia las siete islas afortunadas. ¿Siete? Bueno, alguna más, porque en el corazón, en el alma, en el sentir de muchísimos canarios se encuentra San Borondón, un ideal, un sueño, una nostalgia. San Borondón sigue siendo la isla soñada, la isla misteriosa, una de las islas de las Canarias, eso es al parecer lo que dice la leyenda, y eso es lo que vamos a contar en nuestro capítulo número 58, en nuestros enigmas del mundo. Bruno Cardeñosa está desde San Borondón enviando estas palabras. La octava isla canaria, San Borondón, no existe, es una leyenda, pero una leyenda particular, decenas de personas la han visto, incluso algunas han estado en ella, y numerosas cartografías la plasman entre la palma, la gomedia y el hierro, y el mismo Ptolomeo la cita diciendo de ella, que tiene una naturaleza inaprensible, y por si fuera poco, incluso ha sido fotografiada, así las cosas, la existencia de la isla de San Borondón, se nos antoja como una leyenda más o menos peculiar. La fotografía a la que hacíamos alusión fue obtenida en 1958 por un ciudadano llamado Manuel Rodríguez Quintero desde los llanos de Eridane en la isla de La Palma. Fue publicada por la prensa española y en ella se observa, donde teóricamente no hay nada, una isla cuya silueta emerge entre la bruma, por tanto, la búsqueda de una explicación al misterio se antoja más que necesaria. El origen de San Borondón hay que buscarlo en la leyenda de corte celta que recoge las aventuras del monje irandés San Brandán. Supo de la existencia de la isla gracias al relato de otro monje, Barinto, que tras un viaje por las aguas del Atlántico habría arribado a una isla desconocida. A lo ir a esto, San Brandán inició una larga travesía que duraría siete años y en la cual habría alcanzado esta enigmática tierra en medio del mar dándole nombre. La extraordinaria difusión que tuvo el relato entre los siglos X y XV caló hondo en futuras narraciones. Pero como decíamos, la isla de San Borondón tiene unas raíces que esconden algo más que una leyenda. Son tantas, tantas las personas que dicen haber estado en ella, que algunos cronistas de siglos pasados llegaron a situarla con sus coordenadas en el mapa. Hubo momentos en los que nadie se planteaba su existencia. La mayor parte de esos testigos se explican que se trata de una isla eminentemente montañosa, en cuyo centro geográfico se abre un profundo valle de espesa vegetación y en donde confluyen varios ríos. Tan detalladas descripciones proceden de personas que incluso dicen haber estado allí. Por ejemplo, en abril de 1570, Hernán Pérez de Grado, primer gerente de la Real Audiencia de Canarias, recogió los testimonios de quienes pisaron tan desconcertante tierra. Uno de ellos era un veterano marino de nacionalidad portuguesa llamado Pedro Bello. Había desembarcado en la isla tras una rabiosa tormenta. Dice que bebió agua de los arroyos que discurrían por optar para el visiaco lugar y que encontró en ella incluso trazas de presencia humana. Además, dijo haber visto animales. Su visita se truncó cuando, según las crónicas, una nueva tormenta descargó sobre la isla. Pedro Bello, al marcharse, dejó allí a dos de sus marineros. Cuando el clima se tornó más benigno, unas horas después, decidió regresar en busca de ellos, pero le fue imposible encontrarlos, ni a los marinos ni a la misma isla, que parecía haber sido tragada por el mar. Allá donde él estuvo y pisó, no había ya nada. Y este ha sido el destino de muchos de los que buscaron San Brondón. Cuando en diferentes fechas se multiplicaban los relatos de quienes decían haber visto o estado en ella, se organizaban expediciones para alcanzarla. Se conocen un total de siete de esas búsquedas. Y ninguna de ellas se encontró en la isla de San Brondón. Más sucesos extraños en torno a San Brondón se produjeron en la década de los 90. En 1991 y 1992, dos barcos de una compañía de transporte de pasajeros chocaron contra algo invisible que se encontraba justo en donde teóricamente está la isla de San Brondón. El parte de uno de los accidentes protagonizado por el barco Princesa Tegui se dice textualmente Chocamos contra algo indeterminado, que era invisible. Si ese algo era relacionado con San Brondón, todas las hipótesis propuestas para explicar la leyenda quedarían en entrevicho. Entre ellas, aquellas según la cual, determinadas condiciones atmosféricas provocan un reflejo en el mar de la isla de La Palma. También existe otra posibilidad que se antoja más factible, pero que tampoco lo explica todo. Recientemente, se descubría bajo el mar una meseta de tierra sumergida entre el hierro, La Palma y La Gomera, muy cerca del lugar en donde estaría San Brondón. Este islote sumergido estuvo hace miles de años en la superficie, y quizá el recuerdo de aquella época y de la existencia de aquella isla es lo que con el paso del tiempo se convirtió en la leyenda de San Brondón. No lo explica todo, pero al día de hoy no existe otra alternativa.